¡Ah! Esos sonidos de afuera No, no, no Viviendo de siempre tan revestible Ya, la menos de Así que morre, morre, morre el corazón De los ojos siempre fuiste el mar del sol Mucho amor, morre, morre, morre el corazón De los ojos siempre fuiste el mar Así que morre, 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 morre el corazón De lo que es yo Quiero dejar y dejar de irme ¡Viva la vida! De la puerta te llevo, mi corazón Tu, 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 tu Aunque queda bien, así que corre, 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 corazón Somos los siete en red, entonces Tu, 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 tu Uno, lo que quieras, pero no te queda En día, en día ¡Hi!